Hola a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar. Bueno, entonces ayer en lo último que nos quedamos fue que terminamos la demostración de un teorema que nos va a ser de mucha utilidad. Que dice lo siguiente, si F es continua en un rectángulo. Entonces, F es integrable en R. Entonces, es muchísimo más fácil saber si una función es continua que saber si una función es integrable. Porque ahorita nada más tenemos dos cosas que nos permiten saber si una función es integrable. La definición y el criterio de Riemann. Con el teorema que probamos, tenemos una adicional. Si es continua es integrable. Pusimos un ejemplo ayer, vamos a ver otros ejemplos. Y vamos a ver también cuáles son las funciones no integrables. O sea, la clase de hoy va a tratar fundamentalmente sobre las funciones no integrables. Entonces, empecemos con algunas integrables. Por ejemplo, F de XY igual a X cuadrada más Y cuadrada. Y F que vaya de un rectángulo A1B1. Cruz A2B2. O sea, es un rectángulo cualquiera. En los reales, ¿es integrable esa función? ¿Es integrable esa función? Sí. ¿Por qué? Pues... Bueno, así como... O sea, todo es continuo. Entonces... Ajá. Sí, y los intervalos son cerrados. Ajá. Pues... Es uniformemente continuo, ¿no? Y entonces... O sea, eso es. O sea, tenemos que ver la continuidad. Ya sabemos que si una función es continua en un rectángulo, entonces es uniformemente continua en ese rectángulo. Y para eso necesitamos la continuidad uniforme para la demostración del teorema anterior. Basta con que tomemos... Veamos si las condiciones del teorema anterior son satisfechas para saber si la función es integrable. ¿Qué necesitamos? Continuidad en un rectángulo. Y eso es todo. Aquí está el rectángulo R. ¿Y qué operaciones hay entre estas funciones? X es continua, Y es continua. Y entonces el producto de continuas es continua. Por lo tanto, X cuadrada es continua. Y Y cuadrada es continua. Y la suma de continuas es continua. Entonces ya está. Entonces hasta... Lo podemos decir así en palabras. No necesitamos escribir nada ni ninguna demostración. Sino solo recordar que las operaciones aritméticas básicas entre funciones continuas nos dan funciones continuas. Excepto la división. Ahí hay que tener cuidado cuando lo de abajo tiende a cero. Pero como aquí no hay divisiones, esta función es continua. Entonces F es continua en A1B1 cruz A2B2. Y entonces esto implica que F es integrable en ese rectángulo. Ahí está. Ya. Eso es todo lo que habría que ver. Ya no voy a poner más ejemplos. Serían ejemplos en los que habría que ver si es continua o no. Sino ahora veamos si solo las funciones continuas son integrables. O sea, la pregunta entonces sería ¿Valdrá la implicación de regreso? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de funciones que no son continuas y vamos a ver que son integrables. Entonces empecemos con la siguiente. Consideren ustedes la función que va a ir del cero a uno cruz cero a uno en los reales dada por la siguiente regla de correspondencia. Va a valer uno si X es menor que un medio y dos si X es mayor o igual que un medio. ¿Alguien me puede decir cómo sería la gráfica de esa función? ¿Alguien me puede decir cómo sería la gráfica de esa función? Como una escalera, ¿no? Como un escalón. Sí, exactamente. Como una escalera con un escalón. Vamos a dibujarla. Este va a ser el eje X este va a ser el eje Y y este el eje Z. Entonces ponemos el cuadrado cero a uno cruz cero a uno Ahí está. Y aquí ponemos un medio. Entonces si la X es menor que un medio la función vale uno. Entonces vamos a poner aquí la altura de uno y por aquí la altura de dos. Entonces va a valer uno entre cero y un medio para la X. Entonces vamos a poner por aquí Ahí No me la endereza. Ahí está. Y luego aquí Y luego aquí muy chiquito la selección Aquí está. La borro Voy a pegar otra Por aquí Una línea Ahí está. Aquí arriba es que me coincidió con el eje Y Aquí estaría el primer peldaño a una altura de uno y a una altura de dos tendría el otro peldaño. Entonces ¿Qué tendría que hacer? Tendría que dibujar una línea y vertical hasta una altura de dos Así y luego aquí un poquito más largo Luego así Luego no, 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 aquí puse mal esta línea hay tanto tiempo para dibujar un escalón, válgame aquí está luego así luego así luego así y aquí entonces la gráfica de la función ¿cuál sería? sería esta superficie y esta otra ahí está, entonces esa es la gráfica de la función ¿creen ustedes que haya definido un volumen debajo de esa gráfica? sí pues suena que sí, ¿no? sería como el volumen de dos para el epípedos pegados entonces suena como muy razonable pensar que sí ¿es continuo a esa función? ¿que creen que sea continua o que no? sí creo que no no, ¿verdad? ¿por qué no es continua? ¿cómo, perdón? ¿por qué no es continua? ¿por qué no es continua? sí 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 A ver, ¿cómo sabemos que una función es continua o no? Sacábamos límite. Ajá. ¿Cuándo qué tiende a qué? ¿Cuándo x tiende a 2? Bueno, el vector, ajá. Ajá, este tiende a 2. ¿En este caso sería 2, no? ¿A 2? ¿Por qué 2? No, no, a 1, ¿no? A ver, vamos a ver. O sea, la x, bueno, para empezar, este es un vector, ¿no? Con medio. Entonces, tenemos que tomar un punto en el dominio de la función. ¿Qué punto escojo? Díganme, ¿cuál escogerían ustedes para ver si en ese punto la función es continua o no? Puede ser un medio. Pero falta una coordenada, ¿no? Un medio coma 1. A ver, un medio coma 1. En ese caso estaríamos aquí. Este punto es el un medio coma 1. Está bien, podemos escoger eso. Entonces, límite cuando x tiende a un medio coma 1. ¿Límite de quién? De f de x coma y. De f de x coma y. Ahí está. Ahora, ¿esto debiera ser igual a cuánto? Para que fuese continua. O si no es continua, ¿qué sucede con ese límite? Si no fuera continua, no tendría límite, ¿no? No tendría límite. Ajá. Entonces, si les late que no es continua en ese punto, ¿cómo probamos que una función no tiene límite? En un punto. Creo que sacamos el límite por la izquierda y por la derecha. Pudiera ser límite por la izquierda y por la derecha, efectivamente. Entonces, podríamos escribir límite. De cuando qué tiende a qué y de quién. A ver. Sí. Gracias. 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 medio coma dos coma dos no 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 es cierto porque se sale del dominio bueno cuando estamos en funciones de varias variables en este caso si nos va a salir con un límite por la izquierda o por la derecha pero cuando estamos en funciones de varias variables pues lo que tenemos que ver para saber si una función es discontinua pudiera ser lo siguiente si me aproximo por una trayectoria obtener un valor de límite y aproximarme por otra trayectoria obtener un límite distinto pero puede haber muchas trayectorias por ejemplo me puedo acercar por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por una curva por otra curva o sea pudiera haber infinidad de maneras de aproximarme a este punto pero si yo encuentro solo dos formas de aproximarme a este punto que me den valores distintos para el límite entonces ya eso es suficiente para probar que la función no tiene límite en este punto entonces una trayectoria que podemos escoger pudiera ser aproximarnos por este segmento en esta dirección y la otra trayectoria de aproximación pudiera ser por aquí y entonces lo que está cambiando allí en esa trayectoria es el valor de x la y es constante entonces ¿cómo le hago para hablar de un límite a través de esa trayectoria? como la y es constante y solo va a cambiar la x entonces le pongo límite cuando x tiende a un medio y una forma de aproximarme es por la izquierda aquí le ponemos un signo menos para indicar que es por la izquierda ¿y de quién? de la función f de x y con y igual a 1 ahí la y es constante entonces es un límite de una sola variable ¿por qué? porque es una trayectoria nada más la que estoy tomando ahora ese límite ¿cuánto me va a dar? cuando yo me aproximo por este lado lo que ocurre es que la x es menor que un medio entonces el valor de la función es 1 entonces esto que está aquí siempre me da 1 y si esa función siempre vale 1 para cualquier valor de x menor que un medio este límite va a ser 1 por otro lado si tomo el límite cuando x tiende a un medio por la derecha de f de x y entonces estoy aproximándome por ser por la derecha con valores mayores que un medio o sea estoy de este lado si la x es mayor que un medio entonces la función vale 2 entonces en toda la trayectoria de aproximación la función es constante igual a 2 entonces el límite me da 2 y en los dos casos y es igual a 1 entonces que resultó por una trayectoria obtengo 1 y por otra trayectoria obtengo 2 entonces de aquí puedo concluir que no existe el límite de f de x y cuando x y tiende a un medio 1 ese límite no va a existir eso es suficiente para decir que la función no es continua en todo el rectángulo de hecho podemos decir más fíjense que yo podría cambiarle un poquitito a lo que ya he escrito que es esto y entonces ponerle aquí y igual a y 0 y entonces aquí tengo y 0 y eso correspondería a un punto que se encuentra en cualquier parte del segmento de recta que tiene x igual a 1 medio entonces me aproximo por aquí me aproximo por aquí y ¿qué ocurre? por un lado tengo 1 medio digo 1 y por el otro lado tengo 2 entonces sin ninguno de los puntos de este segmento de recta existe el límite de la función entonces en todos estos puntos la función es discontinua aquí le corregimos le ponemos y 0 con negro y 0 aquí le pongo este x y 0 aquí le pondría un medio y 0 entonces ese límite no va a existir para todo ese segmento entonces el conjunto de puntos donde la función es discontinua es este y decían ustedes que si era integrable que sonaba que si había un volumen bajo la gráfica de esa función y que sería el volumen de dos parálelepípedos entonces ahora lo que nos resta es probar que esta función es integrable ¿qué criterios tenemos para la integrabilidad? dijimos f es integrable si la integral inferior sobre r de f es igual a la integral superior esta es la definición otro criterio si para todo epsilon mayor que 0 existe una partición tal que s de f p menos s inferior de f p es menor que epsilon y 3 si f es continua en su dominio un rectángulo este no vale porque ya probamos que es discontinua entonces no puedo utilizar esto y esto pues puede ser latoso vamos a ver si utilizando el criterio de Riemann podemos probar que esa función es integral entonces que tenemos que hacer buscar una partición que haga que esta diferencia sea menor que epsilon entonces vamos a ver cual pudiera ser esa partición entonces voy a dibujar el dominio ay no lo endereza no se que pasa con esto ahora si ese es el dominio esta es la dirección x esta es la dirección y aquí está el origen y aquí tengo un medio pongo esa recta a la mitad y entonces voy a proponer una partición ¿cómo va a ser esa partición? voy a poner cuatro puntos en esa partición en la dirección horizontal y dos en la dirección vertical o sea va a ser una partición con bien poquitos puntos pero fíjense cómo los va a poner en la dirección vertical va a ser el 0,0 y en la dirección vertical digo hacia arriba el 0,1 y aquí voy a poner este punto que es un medio ah no perdón ese no voy a poner uno tantito a la izquierda otro tantito a la derecha y entonces voy a poner un medio menos épsilon entre 2 coma cero el otro punto es un medio más épsilon entre 2 coma cero y el último punto es el 1,0 entonces doy la partición p que va a ser el producto cartesiano de los siguientes conjuntos cero aquí le voy a poner uno menos épsilon entre 2 le saco denominador común uno más épsilon entre 2 uno cruz cero uno entonces son este punto este punto este este y este caso de estas líneas qué ancho tiene la franja del medio esto cuánto mide épsilon épsilon porque es épsilon entre 2 a la izquierda épsilon entre 2 a la derecha tiene un ancho épsilon bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver cuánto valen las sumas superior e inferior para esa partición entonces empecemos con la suma superior como son tres rectángulos los que se forman uno aquí otro el del medio y otro este otro no son cuatro esta línea de un medio nada más la puse para señalar que esta franja está centrada en un medio entonces voy a tener tres sumandos el primer sumando que contiene el supremo de la función en este cachito multiplicado por el área que tenga este rectángulo cuál es el valor más grande que toma la función de la que estamos hablando en este rectángulo fíjense cómo era la función aquí está su definición cómo es la x en ese rectángulo aquí es menor que un medio la x es menor que un medio pero el valor de la función cuánto es uno x es menor que un medio entonces la función vale uno entonces voy a poner de color un color donde la función valga uno por ejemplo este aquí la función vale uno es constante entonces cuánto vale el supremo de la función en este rectángulo que acabo de iluminar de naranja vale uno 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 bueno ay no ay ya se me borró me ataranté ching perdón entonces esa parte vale uno tendría uno por qué área tiene ese rectángulo por un medio menos épsilon un medio menos épsilon la base es un medio menos épsilon y la altura es uno entonces aquí tendría que multiplicarlo por uno menos épsilon entre dos ¿no? sí es el área de ese rectángulo en el siguiente rectángulo en este ¿cuál es el supremo de la función? ¿en cuál perdón? en el del medio aquí y es en esta parte que estoy señalando ahorita ¿cuánto vale la función? uno uno ¿y aquí? dos dos entonces ¿cuál es el valor más grande que toma la función considerando todo esto? dos dos entonces el supremo sería dos entonces vamos a marcar con otro color por ejemplo con este azul el supremo de la función en este rectángulo indicamos así y entonces aquí le pongo dos y más dos ¿por cuánto? ¿cuál es el área de ese rectángulo? épsilon épsilon y me faltaría el valor el supremo de la función ahora sobre este rectángulo en este rectángulo ¿cuánto es el supremo? dos dos entonces le ponemos aquí dos por el área de ese rectángulo ¿cuál es el área de ese rectángulo? déjenme voy a iluminar también con dos digo con azul ahí está y entonces sería dos por cuánto por el área lo mismo del amarillo ¿no? lo mismo del amarillo sería uno menos épsilon entre dos ese es el área que tiene el tercer rectángulo que está aquí bueno eso sería el valor de la suma superior vamos a ver cuánto nos da aquí sería uno menos épsilon entre dos más dos épsilon más dos por dos épsilon entre dos que sería menos épsilon ¿no? y entonces esto es igual a cuánto uno más dos son tres y luego tendría dos épsilon menos épsilon épsilon menos épsilon entre dos tres más épsilon entre dos ¿no? ¿sí se ve bien la suma? aquí dos épsilon menos épsilon una épsilon menos épsilon entre dos quedará más épsilon entre dos ¿sí está bien? sí creo que sí está bien bueno ahora ¿cuánto vale la suma inferior? en este rectángulo el ínfimo de la función ¿cuánto es? uno uno también uno también digamos uno por el área de ese rectángulo que ya quedamos que era uno menos épsilon entre dos más ahora ¿cuánto valdrá el ínfimo de la función en el rectángulo del medio? uno uno así es entonces aquí ¿qué tendría? voy a extender el color amarillo aquí entonces aquí este tiene ambos colores el azul y el amarillo o naranja ¿por qué ambos colores? porque ahí el supremo y el ínfimo no son iguales el supremo es dos y el ínfimo es uno entonces aquí le pondríamos uno por épsilon más ahora hay que encontrar el ínfimo de la función en este rectángulo en el tercero ¿cuál es el ínfimo? el ínfimo de la función aquí dos dos entonces aquí tendría dos por uno menos épsilon entonces sumamos aquí tendríamos uno menos épsilon entre dos más épsilon más dos por uno menos dos por épsilon entre dos es menos épsilon entonces épsilon menos épsilon te cancelan menos épsilon entre dos entonces me quedaría tres menos épsilon entre dos y ya está la diferencia la ambas sumas la superior y la inferior y ahora necesito sacar la diferencia esto sería tres más épsilon entre dos menos tres menos épsilon entre dos tres con tres se cancela épsilon entre dos el segundo cambia de signo me quedaría épsilon entre dos más épsilon entre dos y esto es igual a épsilon y ya está de hecho lo que estoy haciendo es encontrar una borré varias cosas de hecho lo que estoy obteniendo es unas sumas en las que digo una partición en la que la diferencia es exactamente igual a épsilon hay mucho problema si considero que esto sea igual a épsilon porque fíjense lo que nos decía el criterio de Riemann esto tiene que ser menor que épsilon y nos salió igual a épsilon hay una pequeña diferencia ¿cómo arreglamos ese asunto? ¿importa? ¿no importa? ¿o qué habría que decir al respecto? tal vez tomando la épsilon solo de un lado del medio o no sé nada más que si la tomamos solo del lado de un medio entonces vamos a tener un problemita o bueno pudiera ser pudiera ser si quieren ahorita lo consideramos nada más vamos a resolverlo de una manera un poco más práctica más rápida que es la siguiente esta esto vale para cualquier épsilon que nosotros demos entonces yo le voy a llamar épsilon prima lo que pasa es que a lo mejor escojo otra letra porque tendría hay montones de épsilon ahí que tendría que cambiar entonces voy a escoger otra letra voy a decir sea este e menor bueno mayor que cero aquí e mayor que cero y menor que épsilon entonces para esa e yo puedo hacer la misma construcción s de fp menos s de fp sería igual a e con la partición en la que sustituyo e en lugar de épsilon ¿si se entiende la idea? o sea que quedaría una e épsilon más pequeño una e que haga que este rectángulo sea más angosto y entonces en lugar de poner épsilon pongo e y voy a llegar al mismo resultado ¿con qué partición? déjenme mover esto para que me quepa bien la partición entonces damos la partición p que sería cero uno menos e entre dos uno más e entre dos uno cruz cero uno bien que es igualita a la que dimos aquí arriba nada más que en lugar de escribir épsilon puse e y entonces sustituyan e por épsilon y llegan al mismo resultado ahora como e es menor que épsilon entonces ¿qué tendría aquí? que esto es menor que épsilon ahora ¿quién fue épsilon? cualquier número mayor que cero bueno lo puse aquí sea mayor sea épsilon este mayor que cero no digo cuál es nomás que es positivo entonces lo que escribo aquí vale para todos entonces tomo una e menor que épsilon y llegó a este resultado entonces ¿esto qué implica? por transitividad bueno no es transitividad de hecho es directo porque aquí no hay una desigualdad sino una igualdad entonces esto es lo que implica es que para todo épsilon mayor que cero existe una partición ¿qué partición? esta en la que la diferencia entre sumas superiores e inferiores es menor que épsilon y ya está entonces esto implica que f satisface el criterio de Riemann y esto implica que f es integrable ¿sí? ¿se entendió lo de la e y lo de épsilon? sí se entendió o sea es nada más para que nos quede tal cual el criterio de Riemann nos quedó igual a épsilon aquí entonces si lo aplico para e y es menor que épsilon entonces ya está me queda exactamente como dice el criterio de Riemann y entonces ya estuvo ahora se sugirió otra idea y es que este punto lo pusiéramos aquí está bien puede ser esa idea pero tendríamos el mismo problema porque nos va a quedar igual algo del estilo de épsilon o bueno no porque aquí le pondríamos épsilon entre 2 épsilon entre 2 es menor que épsilon está bien si pudiera ser así vamos a dejarlo así para no entretenernos tanto porque hay muchos ejemplos que tenemos que ver hoy para plantear una discusión de cuáles son las funciones no integrables o sea qué características tienen en común bueno entonces esta función sí fue integrable vamos a poner otros ejemplos de funciones que no sean integrables entonces noten ustedes que una primera característica que evidentemente tenemos que poner de cualquier función que no sea integrable es que no puede ser continua porque si es continua entonces es integrable entonces una característica de las funciones no integrables es que no son continuas en todo su dominio entonces vamos a escribir esto si f no es integrable entonces f no es continua ¿por qué? porque probamos el teorema que decía que si f es continua entonces es integral entonces esta afirmación es simplemente lo que se llama la versión contrapositiva del teorema y entonces si queremos buscar funciones no integrables tenemos que buscar entre las que no sean continuas bueno entonces continuemos buscando funciones no integrables habíamos visto ya un ejemplo que era el siguiente otra vez este dominio insisto que a cada rato pongo el 0 a 1 cruz 0 a 1 nada más por facilidad no es que sea este un requisito que la función tenga ese dominio sino que en ese no es fácil ilustrar todo bueno entonces esta función la habíamos puesto así va a valer 1 si x y y son racionales y 0 si x o y no son racionales o sea los puntos que tienen ambas coordenadas racionales nos llevan a la función al valor constante igual a 1 y los que tienen al menos una coordenada irracional nos mandan a 0 habíamos dicho que esa función tenía una gráfica que era algo así como dos planos uno encima del otro pero que si pasábamos una línea vertical nomás cortaba uno de los dos si se acuerdan de ese ejemplo sí creo que sí bueno tenemos que este presente es importante entonces esta función donde es continua y donde es discontinua la que pusimos hace un momento como ejemplo los puntos donde no es continua son los que están sobre esta raya en estos puntos es continua en estos puntos es continua entonces las discontinuidades están sobre esta raya donde están las discontinuidades de esta función pues en en todo cero uno en todo el rectángulo cero uno cruzado cómo podemos demostrar eso creo que aquí los límites izquierda y derecha no van a funcionar así así es los límites derecho izquierdo bueno podrían funcionar pudieran pero pues a lo mejor lo podemos hacer más fácil aquí está el rectángulo cero uno cruz cero uno y entonces si dicen que no va a ser continua en ninguno de los puntos que en todos es discontinua pues tenemos que tomar un punto por ahí entonces tenemos este punto que tiene coordenadas x cero y cero entonces decimos sea x cero y cero y cuál sería la idea de la demostración de que esta función no es continua en x cero y cero donde x cero y cero es cualquier punto del cuadrado cero uno cruz cero uno me puede repetir la pregunta por favor si ustedes dicen no es continuo en ningún punto del cuadrado cero uno cruz cero uno entonces toma un punto y tengo que probar que la función no es continua en este punto y este punto fue cualquiera como pruebo que no es continua o sea en qué me basaría piensen que nos basamos en el ejemplo anterior para probar que no era continua en la línea que tenía x igual a un medio pues nos fijábamos en el en el valor de la función ¿no? y pero la idea para probar que no existía el límite ¿cuál fue? o sea evaluamos la función en ese punto pero para probar que no había límite como cuál fue la idea central que si nos acercamos el límite por el lado izquierdo va a ser diferente que si nos acercamos por el límite del lado derecho exactamente ahora ¿por qué escogimos derecha izquierda? ¿por cómo estaba dada la función? pero en realidad fíjense que lo importante es que si nos acercamos por dos trayectorias distintas nos dé valores distintos ¿sí se entiende? sí entonces tendríamos que buscar trayectorias distintas de acercamiento a un punto ¿cómo daríamos esas trayectorias de acercamiento? ¿cómo ¿cómo daríamos esas trayectorias ? ¿cómo daríamos las de acercamiento nada con ese problema, sino tiene que ver con ustedes estoy tratando de hacer que participen y está resultando un poquito lento no sé si les parece lento cómo vamos avanzando y la pregunta es ¿prefieren ustedes estarle pensando así y avanzar lento o que yo vaya dando las ideas? ¿cómo sienten que aprenden más ustedes? A mí me gusta avanzando lento ¿lo siento más cómodo? Sí, es que como que nos da la oportunidad de pensar y o sea, tener alguna idea de cómo hacerlo pero... Esa es mi intención Sí, es solo que la verdad estoy algo Es que hay a veces donde hay problemas donde... Bueno, a mí me ha pasado que hay problemas donde no sé no sé cómo se resolvería no sé cómo pues no podría participar en esas situaciones Está bien eso no es ningún problema a eso es a lo que me va a clases aprender hacer eso si no sabes pues cómo se le hace la idea es aprender entonces les pregunto nada más porque de repente se me ocurrió que a lo mejor se están aburriendo les está pareciendo muy lento pero pues veo que no que les parece bien así a mí me parece mejor así también porque siento que están participando y cuando ustedes piensan no cuando simplemente están recibiendo las ideas que yo puedo estarles expresando sino ustedes tratan de pensar y resolver el problema yo creo que sale mejor entonces si quieren les seguimos así ¿no? ¿Les parece bien? Sí, está bien Sí, está bien y yo les voy dando ideas como para indicarles por dónde va el asunto entonces miren antes de que nos vayamos al receso déjenme decirles plantearles algunas preguntitas que tal vez nos puedan orientar sobre cómo resolver este problema de si es continuo o no es continuo entonces fíjense este punto que estoy dando aquí pues puede ser así o puede ser así ¿no? y nada más hay dos o tiene las dos coordenadas racionales o una de las dos es irracional o las dos ¿de acuerdo? entonces uno supongamos que x0 y 0 están en los racionales las dos coordenadas son racionales ahora vamos a dibujar una circunferencia centrada en ese punto y entonces vamos a plantearnos la siguiente pregunta escojan un punto aquí dentro de esa circunferencia pero escójanlo de la siguiente forma que al menos una de las dos coordenadas sea irracional ¿se puede hacer eso? fíjense las dos coordenadas de este son racionales y ahora tomo un punto aquí tal que una de las dos sean irracionales ¿es posible hacer eso? o sea la pregunta formulada de otra manera sería la siguiente en este círculo ¿sólo hay puntos que tengan ambas coordenadas racionales o hay de los otros también? sí pues en ese circulito puedes encontrar o racionales o irracionales entonces pues puedes escoger alguno de ellos ¿no? sí entonces este argumento que estoy dando de que puede encontrar un punto con al menos una coordenada irracional ese argumento depende del tamaño de este círculo depende de su radio no eso es no depende del radio ¿no? siempre no importa cómo lo dibuje va a ser posible hacer eso entonces puedes coger puntos con ambas digo con al menos una coordenada irracional puedes coger puntos con al menos digo con las dos coordenadas racionales déjenme poner de un color los que son de esta forma aquí sería rojo y entonces este punto vamos a llamarle que tiene coordenadas este ¿cómo le llamaremos? xi y eta y este punto tiene ah no este dijimos que este o este no están en q y voy a tomar un punto de otro color lo voy a poner aquí y este punto vamos a llamarle este ¿cómo le llamo? alfa beta y aquí alfa y beta con ambas coordenadas racionales entonces en este mismo círculo yo puedo encontrar puntos rojos y puntos azules vean que es lo que los distingue los rojos tienen una coordenada irracional al menos y los azules tienen las dos racionales entonces en este círculo yo puedo encontrar tanto puntos rojos como puntos azules y no importa el tamaño que tenga y entonces lo que puedo hacer es lo siguiente voy a ir reduciendo el tamaño del círculo y en cada círculo que yo escoja cada círculo que yo dé escojo un punto rojo y un punto azul ¿cuánto vale la función evaluada en los puntos rojos? cero cero ¿y en los azules? uno uno entonces si me acerco por eso voy reduciendo el tamaño del círculo voy tendiendo a x cero y cero si me acerco con puntos rojos ¿a qué tiendo? a cero a cero y si me acerco con puntos azules a uno y entonces ya hay dos trayectorias mediante las cuales me puedo acercar a x cero y cero y no son exactamente trayectorias son más bien sucesiones con las cuales me puedo acercar a x cero y cero y con una sucesión tengo cero y con otra sucesión tengo uno entonces voy a límites distintos por lo tanto no existe límite ¿no? ¿está bien? sí, sí sí, sí creo que sí bueno nos falta escribirlo está descrito por palabras hay que escribirlo en símbolos pero eso lo hacemos después del receso son las 5 con 1 a las 5 con 11 continuamos de acuerdo gracias no, ¿de qué? 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 no, ja Gracias. 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 Bueno, ya son las 5 con 12. Vamos a continuar. Entonces, lo que hay que hacer es escribir el procedimiento que describimos antes de irnos al receso. Ahora, ¿cómo escribimos eso? Entonces, vamos a tomar, vamos a crear una sucesión. Entonces, vamos a decir, para todo, para todo número natural, vamos a dar un radio de vecindad. Entonces, damos la vecindad de radio 1 entre n, con centro en x0, y0. Y entonces, para todo número natural, es decir, para toda vecindad, existe un punto rojo. Vamos a escribirlo con rojo, y vamos a decirle así. Aquí, existe un punto de la vecindad de radio 1 entre n, x0, y0. Entonces, escogemos un punto rojo. Entonces, escogemos un punto rojo. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? F de xi n, eta n, va a ser igual a 1. Y también, lo que va a suceder es que existe 1 azul. Aquí, alfa n, beta n, en la vecindad de radio 1 entre n, x0, y0. Donde, f de alfa n, beta n, es igual a 0. Entonces, evaluamos los puntos con coordenadas racionales, nos da 1. En los puntos que no tienen las dos coordenadas racionales, es decir, al menos una es racional, nos da 0. Entonces, ahora tomamos el límite. El límite cuando n tiende a infinito, de xi n, eta n, y esto va a ser el punto x0, y0. Voy a poner de color que teníamos para enfatizar qué clase de punto es. Luego tomamos límite cuando n tiende a infinito, de los azules. Y tendría de alfa n, beta n, y también sería x0, y0. Ahora, el límite cuando n tiende a infinito, de f de... f de xi n, eta n, va a ser igual a 1, mientras que el límite cuando n tiende a infinito, f de alfa n, beta n, va a ser igual a 1, y perdón, a 0. Entonces, como estos límites son distintos, concluimos que la función no puede ser continua, porque encontramos dos trayectorias que nos llevan a valores distintos. Entonces, por lo tanto, f no es continua. Habíamos dicho que primero supondríamos que el punto tiene ambas coordenadas racionales, pero en realidad fíjense que esta suposición en realidad está de más, ¿no? O sea, esto podemos hacerlo también para los puntos que tienen una coordenada irracional. ¿Por qué? Porque es el argumento que dimos del punto, del círculo, puntos con los dos tipos de coordenadas, vale tanto si el centro tiene coordenadas racionales como si el centro no las tiene las dos racionales. Entonces, en realidad, esto que está aquí, lo podemos quitar y hacer la argumentación para cualquier punto. Aquí damos cualquier punto x0, y0, del tipo que sea, y los argumentos son los mismos, queda todo igualito. Entonces, esta función no es continua en ningún punto del rectángulo 0, 1, cruz 0, 1. Entonces, esto sería algo así como el colmo de la discontinuidad. Porque el colmo de la discontinuidad no tiene un solo punto donde la función sea continua. Y entonces esta función resultó ser no integral. Y sabíamos que f no es integrable. En el ejemplo anterior, son estos puntos donde no es integrable, perdón, donde no es continua. Son, por decirlo así, pocos. Digo, no son pocos porque son infinitos, ¿no? Y también aquí son infinitos. Entonces, no va a tener que ver con la cardinalidad, la discusión, de cuándo son integrables o no. Sino tiene que ver con otras cosas. Aquí resultó discontinua. Y esta resultó integrable. Esta función es integrable. Y esta otra resultó discontinua donde en todos estos puntos y resultó no integrable. Entonces, vamos a ver con qué tiene que ver si la función es integrable o no. Vamos a poner otros ejemplos. Vamos a poner un rectángulo. Está difícil que lo enderece. A ver. Aquí está. Ponemos un rectángulo cualquiera. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una línea que sea una diagonal. Sí. Y vamos a suponer que la función aquí es constante, aquí es constante, y en este punto es discontinua. O sea que la constante aquí y la constante aquí son distintas. Es como el escalón, pero ahora esquinado, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno. ¿Esta función será integrable o no será integrable? A ver, no la he descrito bien. Este... A este rectángulo le llamo R. Este le voy a poner R1 y a este R2. Bueno, más bien en lugar de R les voy a poner triángulo 1, triángulo 2. Entonces, F de XY va a valer una constante 1 si XY está en el triángulo 1. Y va a valer una constante 2 si XY está en el triángulo 2. Ahora hay un problemita. ¿Qué sucede con la diagonal? Bueno, la diagonal vamos a incluirla en el triángulo 1 y a no incluirla en el triángulo 2. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo sería la función? Sí. ¿Qué creen? ¿Que sea integrable o que no sea integrable? Ese dibujo es el rectángulo, ¿no? O sea, la base. El rectángulo, a ver, este me faltó ponerle aquí, F va del rectángulo R en los reales. O sea, el rectángulo es obviamente este que dibujé aquí, tras una diagonal, se fueron dos triángulos, la función aquí tiene un valor constante C1 y aquí tiene un valor constante C2. ¿Será integrable? La gráfica de la función sería como dos prismas pegados de distinta altura, ¿no? Sí. Pareciese que sí es integrable, ¿no? Pareciese que sí es integrable, porque perfectamente se puede calcular el volumen de esa figura. Lo podríamos hacer con la geometría elemental, pero pues estamos viendo ejemplos de funciones discontinuas que sean integrables. Entonces, para probar que es integrable, acuérdense que hicimos en el ejemplo anterior. Uno, la definición, integral superior, integral inferior. Dos, el criterio de Riemann. Tres, sí es continua. Como no es continua, ¿dónde no es continua esta función? En toda la diagonal. Como no es continua, entonces no podemos utilizar el punto tres, que si es continua es integrable. Estamos diciendo que es un lío ver si la función tiene su integral inferior igual a la integral superior, y en todo caso nos queda el criterio de Riemann. Entonces, si queremos probar que es integrable, podemos utilizar el criterio de Riemann. ¿Cómo utilizamos el criterio de Riemann? 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 que tenemos que escoger con astucia para hacer que la diferencia entre sumas superiores e inferiores sea menor que épsilon entonces vamos a tratar de ver geométricamente cómo encontraríamos la tal partición fíjense en el ejemplo de antes, aquí cómo fue nuestra partición respecto a la línea exacto, fíjense, dónde está la discontinuidad aquí y entonces esa discontinuidad la metimos dentro de un rectángulo qué característica importante tuvo este rectángulo que era angostito mientras este sea angosto no hay ningún problema podemos hacer los cálculos y va a resultar que la diferencia entre sumas superiores e inferiores es menor que épsilon entonces vemos la función vemos el conjunto de discontinuidades que es esta línea y esta línea la metemos en un rectángulo tal que su área sea pequeña ahora si nos vamos a este ejemplo lo que no podemos hacer nosotros es lo siguiente una línea aquí otra línea aquí y entonces esta franja si es angosta tendría un área pequeña pero no podemos hacer esto porque eso no se puede hacer con las particiones con las particiones solo se valen líneas paralelas a los ejes coordenados a los lados del rectángulo entonces estas líneas no nos van a servir tendríamos que poner otra cosa hacer otro procedimiento y vamos a ver cuál sería ese procedimiento si nosotros solo podemos poner líneas paralelas a los ejes tendríamos que buscar una partición donde las discontinuidades quedaran encerradas en un conjunto que tuviese un área pequeña entonces vamos a ver cómo sería qué se les ocurre cómo podríamos dar una partición en la que eso ocurra vamos a ver Gracias. Pues solo se me ocurre como con el supremo, por ejemplo, de T1. O sea, por ejemplo, que no lo contemos. A ver, como que no entendí bien la idea. El triángulo 1 es una manera de construir la definición de la función. O sea, la función está definida en el rectángulo, este, ¿y cómo va a ser definida? Trazo la diagonal, aquí vale una constante, aquí vale otra constante. Entonces, el triángulo 1, pues nada más tiene que ver con definir dónde va a estar el escalón, donde esté el escalón van a estar las discontinuidades. Entonces, si queremos seguir una idea análoga a la del problema anterior, ¿cuál es la idea análoga? Aquí están las discontinuidades y las metimos en un rectángulo angostito. El largo de este rectángulo se puede hacer tan chiquita como se quiera. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Pues voy a tratar de meter esto en una franja o en algún conjunto que yo pueda hacer que su área sea pequeñita. Y entonces, si todas las discontinuidades, es decir, toda la diagonal queda encerrada en ese conjunto, ya la hice, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Fíjense, aquí en la parte amarilla, las sumas superiores e inferiores son iguales, ¿no? Entonces, a la hora que la resto, ¿cuánto me da? Cero. En la parte azul, las sumas superiores e inferiores son iguales a la hora que la resto, ¿qué me da? Cero. Pero aquí son distintas. Pero no importa que sean distintas porque el área de esto es chiquito. Entonces, cuando saque la diferencia total entre sumas superiores e inferiores, pues solo me va a quedar lo que corresponde a este cacho. Y como el área es chiquita, pues no importa cuál sea la diferencia entre supremo e ínfimo, como el área es chiquita, yo puedo hacer que la diferencia total sea pequeña. Entonces, la idea sería algo semejante aquí, pero no lo puedo hacer con líneas diagonales porque lo tengo que hacer con particiones. Entonces, tendría que hacerlo con líneas paralelas a los lados del rectángulo. Fíjense, vamos a poner líneas paralelas a los lados del rectángulo. Voy a poner los puntos aquí, 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 aquí. Podríamos encerrarla con, bueno, haciendo esa partición con rectangulitos, ¿no? Así se va a ir viendo como una escalerita. Exactamente. Exactamente, como una escalerita. Vamos a dibujar la escalerita y veamos qué nos queda. Gracias. 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 Remarcar algunos de los rectángulos. Aquí están. Fíjense que eso quedó encerrado, la diagonal quedó encerrada, en estos rectángulos morados. Ahí está toda la diagonal. Ahora, ¿qué área tienen esos rectángulos morados? Fíjense, ¿qué sucedería si este lo bajo aquí, este lo bajo aquí, este lo bajo aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí? El área de todos estos rectángulos es igual al área de esta franja, ¿no? ¿Sí se ve? Suponiendo que yo he partido de forma homogénea este intervalo y este intervalo. Entonces, me van a quedar puros rectángulos iguales. Si pongo el mismo número de puntos aquí que el mismo número de puntos acá. ¿Sí se entiende? Entonces, simplemente reacomodarlos. No sé si jugar a un Tetris alguna vez. ¿Qué vas haciendo? Vas acomodando tus piezas para formar líneas completas. Entonces, estas piezas son súper fáciles de acomodar para llenar toda esta línea, ¿no? Este lo bajas aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Así, los bajan todos aquí. Y entonces, el área de esta franja es igual al área de los rectángulos que cubren la diagonal, ¿no? Pero, o sea, esto es una partición homogénea, ¿no? Sí. Aquí es homogénea, aquí es homogénea, ¿no? Entonces, toda ella es homogénea y entonces pongo el mismo número de puntos aquí que acá. Entonces, con esa partición homogénea, ¿qué sucede? La diagonal queda encerrada en los rectángulos, ¿no? Fíjense que la diagonal siempre pasa por las esquinas de los rectángulos porque las proporciones de cada uno de estos son iguales a la proporción del rectángulo grande. Entonces, la diagonal siempre va a pasar por las esquinas de estos. No sucede que un cachito de la diagonal se salgue. O sea, son, se forman triángulos semejantes. Por ejemplo, este triángulo grande es semejante a este chiquito y a este chiquito y a todos estos. Los rectángulos son semejantes. Este rectángulo es semejante a cada uno de los chiquitos. Entonces, la diagonal pasa por las esquinas. Ahora, ¿qué área tiene esa diagonal? ¿Qué área tiene esa diagonal? ¿Qué área tiene esa diagonal? ¿Sí se entendió la pregunta? Sí, o sea, el área, o sea, de todos los cuadritos, ¿no? Sí, el área de todos los cuadritos. Díganme otra figura que tenga el mismo área. que la de todos los cuadritos. Pues sería, por ejemplo, la fila de hasta abajo, ¿no? Del rectángulo. La fila de hasta abajo. O también la fila del lado izquierdo, ¿no? Sí, también. Que los puedo aventar para acá, o los puedo aventar para la derecha, o los puedo aventar para arriba. Pero como todas estas tienen el mismo área, pues ya está, ¿no? Sí, porque igual podemos acomodarla en medio y sería el mismo ejemplo que el anterior, ¿no? Con la misma línea, pero en medio. Por ejemplo, podríamos situarla aquí en medio y se parecería al caso anterior. Digo, no es exactamente porque quedaría en la orilla, ¿no? Ahora, esto depende si es par o impar. Si es impar, creo que sí quedaría exactamente como en el caso anterior. Está bien, podemos imaginarlo así. Entonces, esta idea, ¿qué es lo que nos sugiere? Un procedimiento para calcular la diferencia entre sumas superiores e inferiores y que nos dé algo chiquito. Vamos a ver todavía algunas cosas que nos hace falta describir para después pasar a escribirlo bien con símbolos. En este rectangulito que estoy señalando, ¿cómo es la diferencia entre supremo e ínfimo? ¿O cómo son el supremo de la función y el ínfimo de la función? Aquí donde estoy señalando. Son el mismo. Eso es, porque como es constante, el supremo y el ínfimo son lo mismo. Entonces, a la hora que saque yo la diferencia, aquí me va a dar cero, ¿no? Sí. ¿Y aquí? También. ¿Y aquí? También. Bueno, hay un detallito ahí. Ahorita vamos a ver un detalle fino que hay por ahí. Entonces, parece ser que los rectángulos blancos, la diferencia sería cero, porque el supremo y el ínfimo nos da lo mismo. Y de este lado, también, ¿no? Porque es la constante C2. Entonces, aquí supremo e ínfimo son iguales. Y entonces, a la hora que saquemos diferencia entre sumas superiores e inferiores, solo habría que sumar lo que corresponde aquí. Porque en este que estoy señalando, ¿cuál es el supremo de la función? Vamos a suponer que C1 es menor que C2. Entonces, el supremo de la función en este que estoy señalando, ¿cuánto es? La función en el triángulo de arriba vale C2 y en el triángulo de abajo vale C1. Entonces, ¿cuál es el supremo? C2. C2. ¿Y el ínfimo? C1. C1. Entonces, en estos no se cancelan supremo e ínfimo porque no son iguales, son distintos. Aquí nos daría la diferencia C2 menos C1 multiplicado por el área de este. Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Y así. Entonces, nos quedaría C2 menos C1 multiplicado por el área que tengan todos estos rectangulitos. Bueno, si eso es así, ¿qué podemos decir? Que la diferencia entre sumas superiores e inferiores sería algo así como C2 menos C1 por el área de todo esto, de todo lo morado. Y si esto es angostito, o sea, si la partición es homogénea y tiene muchos puntos, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este área se aproxima a cero, la podemos hacer tan pequeña como queramos, y ya estuvo. ¿Está bien? Sí, 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 sí se entiende la idea. Bueno, ahora hay un detalle. Vamos a ver cuál es ese detalle. La diagonal que damos que estaba a dónde? En T1. Bueno, entonces vamos a considerar uno de los rectangulitos que lo voy a poner con otro color, por ejemplo, con este verde, este rectangulito. Y voy a considerar otro rectangulito de este lado. ¿Cuánto vale la función evaluada sobre la diagonal? O sea, si tomo un punto de la diagonal, este, ¿cuánto vale la función? ¿C1 o C2? C1. C1. Entonces, en este rectángulo verde, ¿cuánto vale el supremo y cuánto vale el ínfimo? El supremo, ¿cuánto es? C2. C2. Y el ínfimo, C1. C1, porque en esta esquinita nada más toca la diagonal y ahí va el C1. Entonces, este rectangulito no debiera ser verde, sino también debiera ser morado, ¿no? Porque ahí la diferencia entre supremo e ínfimo no es cero, sino es C2 menos C1. Entonces, ese rectangulito lo tengo que poner morado. ¿Y qué va a pasar con este otro? También lo mismo. También lo mismo, porque en esta esquinita vale C1 y en lo demás vale C2. Entonces, los morados, ¿cuáles son? Donde supremo e ínfimo no son iguales. Entonces, serían todos estos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este verde que señalé yo aquí? La esquina es parte de la diagonal y la función vale C1 en estos puntos y también en la diagonal. Entonces, este que está aquí, en realidad no tiene problema. Debiera ser como los demás blancos, ¿no? Supremo e ínfimo de la función valen lo mismo. Entonces, fíjense qué ocurrió. Que en realidad los que tengo que contar a la hora de evaluar diferencia entre supremo e ínfimo en cada uno de los rectangulitos no son sólo los de la diagonal, sino otros más. Ahora, estos demás que estoy poniendo no pueden ser más que los de la diagonal. De hecho, son los de la diagonal menos uno, ¿no? Entonces, si el área de los morados originales la podía hacer pequeña, el área de los morados nuevos también la puedo hacer pequeña porque no pasan del doble, o sea, el total es menos que el doble de los que cubrían la diagonal. ¿Sí me explicó? Creo que lo dije medio enredado. ¿Se entendió? Sí, ya lo último de que es el doble y eso ya no entendí. A ver. Está claro que estos morados también los tengo que incluir, ¿no? Que también son morados. Sí. Entonces, a la hora que yo vea el área que tiene el conjunto en el cual no van a coincidir el supremo y el ínfimo de la función, ¿cuánto va a ser? No sólo tengo que considerar los que estaban en la diagonal, sino estos que tienen una esquinita en la diagonal, también los tengo que contar. Entonces, creamos que todos estos tenían la misma área que una de las líneas, ¿no? Sí. Y estos otros serían un área como el de otra línea, pero de hecho con uno menos, ¿no? Sí. Entonces, si yo cuento el área de todos los morados, no pasa del área de dos líneas, ¿no? Una línea para la diagonal y otros que tienen una esquinita en la diagonal. Entonces, no pasa de eso. ¿Sí está bien? Sí, sí, sí está bien, ahora sí. Ahora, si una línea la puedo hacer muy delgadita, dos líneas también las puedo hacer muy delgaditas, ¿no? Ajá, sí. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Dónde están las discontinuidades? ¿Qué es donde pega el brinco la función? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es encerrar esas discontinuidades en unos cuadritos y puede ser que se agreguen otros cuadritos por el hecho de tener una esquinita en el conjunto donde hay discontinuidades. Pero no van a pasar del doble de los cuadritos que ya tenía. Entonces, vamos a tratar de escribir eso en lenguaje formal, con símbolos, pero el procedimiento ya está. En resumen, ¿cuál va a ser nuestro procedimiento? Evalúo supremo e ínfimo en los distintos cuadritos. Aquí, supremo e ínfimo me da lo mismo. A la hora que lo resto, ¿cuánto me da? Cero. Aquí, cero. Aquí, cero. Y aquí no. Aquí me da C2 menos C1. Aquí me da C2 menos C1. C2 menos C1. Y así. Aquí me da cero. Aquí me da cero. Aquí me da cero. Etcétera, etcétera. Entonces, tengo que partir de dar una partición. Bueno, entonces mi punto inicial es definir la partición. Y digo, sea PN homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que aquí va a haber el mismo número de puntos que aquí. O sea, esto va a ser PN, va a ser igual a P1N cruz P2N. Entonces, aquí tengo N, aquí tengo N. Y así defino la partición bidimensional. Con particiones unidimensionales. Con el mismo número de rectángulos de un lado que de otro. Y ahora, vamos a evaluar cuánto vale S de F de PN menos S de F de PN. Entonces, esto va a ser la suma desde I igual a 1 hasta N. Hasta N cuadrado. ¿Por qué? Porque si aquí hay N y aquí hay N, hay N cuadrado rectángulos. Y aquí tendría MI menos MI minúscula por la medida de RI. Ahora, ¿cuál es la medida de RI? Si aquí tengo A1B1 y aquí A2B2. Entonces, la medida de RI, ¿cuánto va a ser? Va a ser B1 menos A1 entre N por B2 menos A2 entre N. Eso es lo que mide B1 menos A1. Es lo que mide este cachito. Entre N, perdón. B1 menos A1 es todo esto. Lo divido en N partes iguales. Me da esto. Hago lo mismo del otro lado. Me da esto otro. Y entonces, aquí tendría 1 entre N cuadrada. Por B1 menos A1. Por B2 menos A2. Entonces, esa es la medida de RI. ¿Cuánto vale MI menos MI? Entonces, MI menos MI. Va a tener dos posibilidades. ¿Qué posibilidades va a tener? Las siguientes. Va a ser cero. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si el rectángulo correspondiente es de los blancos. ¿Qué quiere decir que sea de los blancos? Que no tiene puntos de la diagonal. ¿Está bien? ¿Cómo digo eso? Si RI le voy a llamar... A la diagonal le voy a llamar omega. La voy a anotar por omega. Ahora, ¿quién sería omega descrito formalmente? Son los puntos donde la función es discontinua. Déjenme mover esto un poquito. Para que... Quepa bien la definición. Entonces, omega es el conjunto de X, Y. Tal es que F de X, Y. O más bien, se escribe así. F es discontinua. En X, Y. Entonces, va a valer cero si RI, intersección con omega, es el conjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Que es uno de los blancos. ¿Cuáles son los blancos? Los que no tienen puntos de la diagonal. Este no tiene puntos de la diagonal. Este tampoco. Este sí. Y este también. Fíjense, aquí vamos a tener un problemita, pero van a ver cómo lo vamos a resolver. Y por otro lado va a ser C2 menos C1. Si RI, intersección omega, es distinto del vacío. Ahora vamos a hacer la suma. Esta. O bueno, ya no escribo la suma, desde I igual a 1 hasta N cuadrado, de MI menos MI, por la medida de RI. Y fíjense, aquí voy a hacer un procedimiento que me va a hacer muy útil en todo lo que sigue. Voy a separar esa suma en dos. Va a hacer la suma, y aquí le voy a poner sobre RI, intersección omega, igual al vacío, de MI menos MI, por la suma, digo, por la medida de RI, más otros sumandos, de RI intersección omega distinto del vacío, de MI menos MI, por la medida de RI. Entonces voy a separar la suma en esas dos. Pero el índice 18504, ¿dónde queda? ¿En esta o en esta? Pues no sé. O sea, me fijo en el 18504. Veo si tiene un punto de la diagonal. Si tiene un punto diagonal, de la diagonal lo pongo aquí. Y si no tiene un punto de la diagonal, lo pongo aquí. ¿Se entiende el procedimiento de separación de la suma? Sí, por ahora sí. Bueno. Ahora, ¿cuánto va a valer esta suma? Fíjense, como aquí no hay puntos de la diagonal, ¿cuánto es esta diferencia? Cero. Cero. Entonces, ¿esta suma cuánto va a valer? Cero. 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 Y esta va a ser distinta de cero. Bueno, entonces, esta que está aquí, vale cero. Y entonces, esta suma va a ser igual. Nada más nos queda la otra. Aquí, RI, intersección omega, distinto del vacío. Sería c2 menos c1. Eso es lo que vale donde la intersección es distinta del vacío. Es la diferencia entre supremo e ínfimo. Por la medida de los RIs, que ya la habíamos calculado. Que era 1 entre n cuadrada. b1 menos a1. b2 menos a2. Eso es lo que nos va a quedar. Ahora, esa suma, lo que estamos diciendo, es que va a tener una característica. Y es que, si hacemos nosotros las cuentas, tenemos que contar cuál es el área de una hilera y de otra hilera. Ya sabemos que la suma de todo eso va a ser menor que el área de una hilera. Perdón, de dos hileras, ¿no? Una de los que tienen muchos puntos de la diagonal dentro y la que tiene solo la esquina. Entonces, esto va a ser menor que cuánto. Aquí están las medidas. Aquí están las medidas de los RIs. ¿Cuántos son a lo más? Aquí hay n. Pero entonces, a lo más, son dos n. Dos hileras. Entonces, esto va a ser menor que cuánto. Que la suma... No, aquí ya no es la suma, perdón. Voy a factorizar C2 menos C1. Déjenme escribirlo así, para que sea más claro. Factorizo C2 menos C1. Ese es un factor de todos. También uno entre n cuadrado. Ah, pues fíjense que todo es constante, ¿no? Esto es constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante. Y entonces, lo dejo así tal cual. Todo esto se factoriza. Aquí ya no me cabe, lo voy a pasar a la línea siguiente. Multiplicado por la suma de RI intersección omega distinto del vacío de 1. Es el factor que me quedó. Entonces, esto, ¿qué significa? Sumar el número de cuadritos morados. Que son los que tienen puntos de omega, del conjunto de discontinuidades. Entonces, si aquí puse n puntos, en la diagonal va a haber n puntos. Pero puede ser que sean el doble, porque las esquinitas quedan en algunos de los cuadritos. Entonces, esto que está aquí va a ser menor que C2 menos C1 por 1 entre n cuadrada por B1 menos A1 por B2 menos A2. Espérame. ¿Por cuánto? ¿Cuánto suma esto? 2n. No suma 2n, suma menos de 2n. Pero por eso esta desigualdad. O sea, suma 1 menos que 2n. O sea, serían 2n menos 1. Pero si le pongo 2n, ya seguro es menor. Entonces, simplifiquemos esta expresión y se pueden cancelar esta n con una de las que están aquí. Y entonces, esto sería menor que C2 menos C1 por B1 menos A1 por B2 menos A2. Por 2 entre n. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, ya simplificado, me quedaría así. Ahora, ¿qué sucede con esta cantidad? ¿Qué sucede con esta cantidad? Dependiendo del valor de n, pues yo lo puedo hacer chiquito. Por ejemplo, si el producto de todo esto, con el 12 incluido, me diera 10, y n es 1.000, yo puedo hacer que esto sea menor que un centésimo. Y si n es 10.000, puedo hacer que sea menor que un milésimo. Y si n es un millón, puedo hacer que sea menor que un cienmilésimo. O sea, que lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces, yo puedo decir que esto es menor que el número que a mí se me ocurra, siempre y cuando la n sea suficientemente grande. Es decir, si n es mayor, ¿qué cuánto? Que todo esto, 2 por C2 menos C1 por B1 menos A1 por B2 menos A2, entre épsilon. O sea, despejo la n. Y entonces, ¿cómo le hago para tener una partición en la que la diferencia entre sumas superiores e inferiores sea menor que épsilon? Fíjense, sigan ustedes todo esto. Aquí tengo la diferencia. Es esto. Aquí lo puse. Continuamos, continuamos, continuamos. Esto es menor que épsilon. Entonces, en resumen, S de FP menos S inferior de FP es menor que épsilon. Si n es mayor que esa cantidad, entonces ya estuvo la partición. ¿Cómo tiene que ser la partición? Bueno, pues tiene que tener más puntos que esto. Si esto me da un millón, bueno, con un millón uno ya la hice. Si esto me da cien mil millones, pues va a haber un natural mayor que cien mil millones. Y entonces la diferencia entre sumas superiores va a ser menor que épsilon. Entonces ya está. ¿Cómo le hago para encontrar la partición que me pide el criterio de Riemann? Pues nada más le pongo un montón de puntos aquí, que son los mismos puntos que pongo acá. ¿Está bien? Sí, sí, está claro. Todo bien. Bueno. Vamos a dejarle hasta aquí. Y fíjense que va a haber un procedimiento que va a ser general y que es súper importante. Y es el siguiente. La separación de estas dos sumas. ¿En esta suma qué va a estar? Pues donde estos valen cero. Este factor vale cero. Y estos, donde este factor no vale cero, pero son poquitos. O bueno, no poquitos. Bueno, poquitos estos en comparación con los blancos. Los blancos son mucho más. Mejor dicho, lo fundamental de esto no es tanto cuántos son, sino qué área tienen. Si el área de estos morados yo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, ya estuvo. Entonces, este procedimiento de separación de la suma va a ser un procedimiento súper importante porque el problema que sigue es poner un rectángulo y poner aquí no una línea recta, sino poner una curva. Y si ponemos una curva, ¿qué onda? Si el conjunto de discontinuidades es una curva, seguirá siendo integrable. Y si es otro conjunto, y entonces nos vamos a meter una discusión que es bien interesante, que es cómo tiene que ser el conjunto de discontinuidades para que la función sea integrable. Por eso ya lo vemos mañana, ya lo dejamos aquí. Entonces, piénsele para mañana. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Por nada, que les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.